La juventud adelante, por el bien de nuestra música andina Él es el nuevo triunfador Chiquito Contreras A la conquista de todo el Perú Con su estilo, con su elegancia, con su voz Para Quichua Producciones Y a unas producciones Solo, solito, solo sale de mi casa Con el destino, no sé para dónde Dejando a mi mamita triste y llorando Dejando a mi papito triste y llorando Dejando a mi mamita triste y llorando No llores mamita por mi mala suerte No llores viejito, no llores por mí Porque tu chinito pronto regresará Porque tu chinito pronto regresará Porque tu chinito pronto regresará Salí de mi casa Búscame un futuro para mi familia Para ti mamita linda Rosaria Contreras Curi Para mi viejito lindo Sabina Guerrero y Gordillo Siempre por Aidi Huanca Les quiero mucho Blanca, palomita Blanca, palomita Blanca Y lléganme esta cartita A mi madrecita Dile que no esté llorando Por mi mala suerte Porque su chinito pronto regresará Porque tu chinito pronto regresará No llores, no sobras Mamita linda Muy pronto yo regresaré Junto a tu lado No llores, no sobras Mamita linda Muy pronto yo regresaré Junto a tu lado Así El chinito El chinito, el chinito, el chinito Chinito Contreras Para bailar, para gozar Echale Como, como Conquistadores, conquistadores, conquistadores Del amor con el amor para ti ¡Huipa! ¿Dónde está mi gente, Apurimedia? ¡Mi gente, Glawina! Eduardo Costilla, Guamán Y Sonia Camargo Soto Y su linda hija Camila ¡Brigento de San Antonio! ¡Así, así, así, así! Siempre por Miska Para la familia Costilla Mucho cariño ¡Noza, vacía! ¡Noza! 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 Gracias por ver el video.